Antes de que nos ayuden encajonando a la quebrada, teníamos problemas de malos olores. Se inundó totalmente, teníamos basura, teníamos animales muertos, se nos taponó todo. Entonces sí fue un problema muy, muy grave. Eso afectaba tanto a nosotros como trabajadores, como dueños y también a nuestros clientes. Ya los olores sí se han disminuido bastante. El tema del caudal de la quebrada igual ayuda muchísimo porque cuando son lluvias muy fuertes eso tiende a desbordarse y obviamente se reduce la masa de la tierra. Las personas se sienten a gusto, igual sí han venido a comentar que están agradecidos por este tipo de obras. Principalmente por la preocupación de los barrios de Quito en realidad, porque todos necesitamos ciertos tipos de obras, porque es un tema sanitario realmente. Agradecemos esta obra al municipio de Quito.